... Propuesta de reducción de retribución del personal laboral y funcionario en armonía al plan de ajuste aprobado por esta corporación en sesión extraordinaria y urgente el día 30 de marzo de 2012. Lo que puedo hacer al respecto es hacer una memoria de cómo ha ido las negociaciones y cómo ha trascendido todo el tema, y al compañero de Hacienda puede estar a los promenores en cuanto al tema económico. Entonces, desde marzo, como bien se sabe, se trajo el plan de ajuste y se comenzó a negociar con la buena intención y de buena fe de todo el mundo creyendo que la propuesta se había hecho desde comisiones era la óptima y que se estaba de consenso, pero no fue así. Entonces, se retomó un periodo de negociaciones de forma continua en fechas distintas, en varias reuniones con alternativas y propuestas de parte y parte, hasta que se llegó a finalizar porque de alguna manera era prioritario terminar el proceso de negociación para precisamente llevar a cabo un plan de ajuste real. Y entonces la cuestión, tras diversas conversaciones, negociaciones, propuestas y contrapropuestas, hubo una última fecha que tiene el informe, que sería el día 24, precisamente de mayo. Se finaliza la última, donde se le propone una definitiva propuesta. Ellos hacen su contrapropuesta, estuvimos discutiendo, estuvimos recesos, se llevó a la conclusión de que no había acuerdo, había una aproximación, pero no hubo ese acuerdo. Y decía que hubo constancia clara de que por esta parte no se iba a continuar con las negociaciones porque estamos estancados, a pesar de que se le había dado también la posibilidad de hacer sus asambleas que estuvieran pertinentes con todos los trabajadores. Creo que en eso fuimos exquisitos y también, pues de alguna manera, se les planteó y se les comunicó que, bueno, se levantaba el tema de las negociaciones, ya no se iba a concluir. Nuestra propuesta, pues si no se aceptaba de alguna manera, por parte y parte, lógicamente que no hubo acuerdo, pues la parte de la Administración pues tomaría las decisiones que estimaría pertinentes, ellos así lo aceptaron, lo asumieron. Y igualmente se hizo el día 28 de mayo con la Junta de Personal, es decir, que también lo mismo con los funcionarios. Y en ese aspecto, pues bueno, quedó clarísimo de que en nuestro tejado estaba la pelota y ahí tenemos otra buena decisión. Yo como Consejal de Personal, y en este caso que he estado en todas las conversaciones, pues lógicamente hago una propuesta lo menos, digamos, dañina para todos y sobre todo ajustándonos un poco a la última, sobre todo, aproximaciones que tuvimos en nuestra propuesta en cuanto al personal laboral y el personal laboral, el funcionario también en cuanto al inicial, que después se firmaron ciertas perezas. Y propongo también lo mismo que se ha hablado, para no ir más allá, de tomar una decisión, digamos, arbitraria, que pudiera ir en perjuicio mayor. Y hemos respetado, de alguna manera, la propuesta última hacia la ISO. Yo creo que estamos en aproximación, por tanto, no está muy lejos y yo creo que es la menos dañosa. Y eso ha sido todo por ahora, es decir, simplemente se eleva el informe efectivamente el día 22 de junio, pero claro, para que el señor interventor pues informara al respecto, es decir, que de alguna manera el proceso yo creo que ha ido por su trámite y su conducto correcto y ahora pues a esperar de la decisión. De todas formas, el compañero Naciendo nos dará mayor informe. Con respecto a la propuesta que se planteó desde personal de esta reducción, si bien es verdad que no se llega a los números que se establecieron en el plan de ajuste, debido también a que en esa primera propuesta pues después descubrimos que no era la adecuada, los cálculos no se correspondían. Entonces, ahora intentamos con esta reducción pues intentar llegar lo máximo posible. Y bien, si el resto que pueda faltar para llegar a esos 800.000 que se planteó en el plan de ajuste, pues lo podremos intentar compensar a través de jubilaciones, que han habido algunas, o prejubilaciones, incluso excedencias o incluso plazas de incapacidad que realmente aunque sigan en presupuesto, suponen un ahorro porque no las tendríamos que abonar. Y por otro lado, pues decir que si dentro del capítulo 1 no se puede seguir sacar para llegar a esos valores, también se pueden tirar de otros capítulos. Todavía no sabremos en qué exactamente, pero lo iremos viendo a raíz de una vez que nos sentemos a, por un lado, hacer el presupuesto y por otro, según vayan pasando los meses, como bien pone aquí el interventor en su informe. Nos gustaría conocer cuál es la urgencia de la aprobación, si existe la urgencia que no las podía explicar. La urgencia ya se ha explicado, si no lo ha entendido, pues vuélvalo a preguntar por escrito, se le dirá por escrito exactamente lo mismo. No, mire, vamos a ver, la pregunta es sencilla. Y además, no se ha dado para que lo explique a mí, sino para que lo explique a los presentes. Las sesiones pueden ser urgentes, a lo mejor esta lo es. Esta parte lo desconoce, por qué es urgente la sesión, por qué hay que celebrarlo con carácter urgente. A lo mejor, por ejemplo, se puede vencer un plazo, le doy ideas, por si pudiese ser, por eso. Me acuerdo que la del 30 de marzo se sobró de forma urgente porque había que cumplir unos plazos para acogernos al Real Decreto de Pago a Proveedores. Entonces, en este caso, en esta sesión, ¿cuál es el motivo que justifica la urgencia? Es muy sencilla, se me la podría responder. Se ha contestado con anterioridad. Se ha contestado con anterioridad. No ha contestado a eso porque es urgente. Me contestó no los documentos, pero lo que es urgente no contestó. Se contestó con anterioridad. Continúe. ¿Y no podía repetirla? Se le ha dicho que en la urgencia de esta sesión, dimana del plan de ajuste, que llevamos un atraso de tres meses. ¿Alguna cosa más con este aspecto? Sí, con aspecto hacia la apreciación. Primero, que si llevan un atraso de tres meses, no es urgente, porque iban tres meses sin convocar el pleno. Segundo, que no ha informado ni ha dicho que se vence a ningún tipo de plazo, ni hay algún tipo de obligación. La única obligación que tenía era la de cumplir, si querían cumplir, el acuerdo que adoptaron el 30 de marzo, y que este grupo político votó en contra. El 30 de marzo, ustedes, entre otras cosas, aprobaron una rebaja salarial, de forma urgente, que justificaron, creo recordar, entre otras cosas, por un tema de vencimiento de plazo. Nosotros, en ese momento, dijimos, en esa fecha, en 30 de marzo, en este pleno, dijimos que no nos parecía adecuada esa rebaja salarial. Es más, en el siguiente pleno ordinario, mediante una moción de este grupo político, intentamos que ese acuerdo se revocara, es decir, que no se llevara a efecto, y que al final, pues, no se llevara a cabo la rebaja salarial, por lo menos en los términos previstos, proponiendo, en ese mismo pleno ordinario, en esa misma moción, una negociación corta en el tiempo, con todas las partes, entre ellos, la representación de todos los grupos políticos y los trabajadores, por supuesto, afectados en este tema, para llevar a cabo la reducción salarial, entre otras cosas. Bueno, pues nosotros, Coalición Canaria, votó en contra de la rebaja salarial. Y ustedes la aprobaron. Y la responsable de hacer valer los acuerdos plenarios es la alcaldesa, Presidenta. No hizo valer el acuerdo, al que nosotros votamos en contra. Pero es más, en el pleno de mayo, votaron en contra de la revocación. No se revocó y siguió vigente. Bueno, pues, no lo han hecho efectivo. Y a día de hoy, traen otro acuerdo, distinto, al que se aprobó en su día, sin revocarlo. Yo no sé si a lo mejor es que le da vergüenza revocar, reconocer los errores. Reconocer que el acuerdo que se adoptó el 30 de marzo no era el correcto. Era un acuerdo perjudicial para los vecinos y para los trabajadores. Y en vez de dar la razón a la coalición canaria, lo único que hacen es hacer otro pleno para hablar de lo mismo, pero revocando o contradiciendo, o diciendo otra cosa distinta de lo que se dijo en marzo de este año. Entonces, en primer lugar, la coalición canaria cree que este pleno no es urgente. En segundo lugar, lo único que se va a hacer aquí es revocar ese plan de ajuste en lo que conlleva al acuerdo al ajuste de los salarios, sin que se haya llegado a ningún acuerdo, por lo que he entendido de los informes que se han mandado a traslados, sin llegar a ningún acuerdo con el comité de empresas. Y lo que es más, siguen cometiendo, según criterio de este grupo político, el mayor error de todos. Antes de entrar a valorar los porcentajes de reducción. Si en un ayuntamiento hay que bajar salario porque existe una crisis económica mundial, podríamos hasta estar de acuerdo de que todos nos tenemos que apretar el cinturón. Pero los que tienen que dar ejemplo, si los que tienen que dar ejemplo, que son los políticos, que coinciden que son los que más ganan, no se baja en ni un solo euro su sueldo, mal vamos. Creo que no es justo que se le bajen un 3, ni un 0,1% del sueldo de un trabajador, de un padre de familia que gana mil y pico euros, cuando hay concejales que ganan dos mil y pico y tres mil y pico euros netos, en bruto estamos hablando de tres mil y pico y cuatro mil, que no se bajen ni un solo euro. ¿Qué ejemplo da la clase política de un ayuntamiento de 14 mil habitantes que tiene 12 liberados, no solamente a los trabajadores, sino a la población? Decimos, o dicen ustedes en los medios de comunicación, que el ayuntamiento está en una situación difícil económicamente, que puede entrar en quiebra, que se puede ver obligada a llevar un expediente de regulación de empleo, que va a tener que tomar unas medidas si esto no se aprueba. Pues mire, tan graves no serán esas medidas cuando su propio sueldo no se lo toca ni un solo euro, que en salario bruto viene a rondar los cuatro mil euros. Tres mil novecientos noventa y pico euros brutos, catorce pagas de tres mil novecientos noventa euros. Ni un solo euro. Nos parece del todo injusto que se revierta toda la responsabilidad, toda la carga fiscal con el que menos tienen y que los que más tienen y que no han accedido al ayuntamiento ni por oposición ni por trabajo, sino porque son políticos y han estado elegidos por el pueblo, se pongan un sueldo porque dispongan de la competencia para ello en un plan ordinario. Analizando la propuesta del concejal de personal y el informe de intervención que ha nombrado el concejal la siguiente. Vamos a ver. Se le baja el doce por ciento a dos grupos entiendo que cobran distinto. Es decir, hay un porcentaje mayor de todos que es el doce por ciento que se le baja da igual si cobra mil euros más se te baja el mismo porcentaje redondeando las cifras. Creemos que la bajada de sueldo tendría que ser en todo caso proporcional al que más tiene bajarle más y al que menos gana ir bajándole menos. Al igual que se hace en lo siguiente se baja del doce el seis el cinco y el tres pero el doce por ciento se le mantiene lo mismo para el grupo uno que para los del grupo dos cae una diferencia salarial considerable de hasta mil euros más. Entonces consideramos en primer lugar que la bajada sin estar de acuerdo también es injusta en cuanto a los porcentajes. Debería haber una diferencia si a uno se le baja el doce a otro un poquito más. Digo por lo que entendemos de la comentación que nos han trasladado. Y en cuanto al informe de intervención yo no sé cuántos informes han traído aquí que no dicen ni blanco ni negro es más que siguen a rajatabla los incumplimientos que sentencia tras sentencia los tribunales se hartan de decirle a este ayuntamiento que no se pueden hacer informes de papel mojado que no se puede poner un informe que esto no se puede que esto no cumple de esta forma pero al final al final acabo de hacer un toton revolutu a ver si nadie se entera muy bien lo aprobamos y si alguien protesta pues ya se verán los tribunales que eso tardará 5 o 10 años y decimos que el informe es confuso. Una y otra vez los tribunales de justicia le están diciendo al ayuntamiento que los informes y esto no es culpa del interventor ni de quien emite el informe es culpa de quien trae esto a pleno porque el trabajador puede hacer las cosas no tan bien la culpa la tiene el político que trae ese informe que sin cumplir con las condiciones legales con las condiciones que exige la ley lo trae hasta pleno a votarlo y a lo mejor algunos podemos confundir y decir no, si el informe al final no dice ni una cosa ni otra bueno pues los informes que no dicen ni una cosa ni otra no son informes y por lo tanto siempre se entiende que los informes son desfavorables y no favorables si no fíjense lo fácil que sería aprobar un montón de licencias ilegales pues no traemos informes a los plenos bueno que eso ya se ha hecho y también traer los informes de forma confusa que también se ha hecho y se vuelve a hacer con el informe del interventor el interventor en su informe dice que la propuesta que traen a este pleno no cumple con lo exigido por el Real Decreto y lo dice así con esas palabras eso si no lo dice al final lo dice en medio pero lo dice había que rebajar 800.000 y el grupo de gobierno propone rebajar 400 y por lo tanto no se cumple pero bueno que ya se verá cuando vengan los pagos cuánta cuota nos pasan porque los cálculos no se han hecho bien a ver qué cuota nos pasa y a ver si llegamos con lo que hemos bajado si el propio interventor dice que no se cumple el que vote a favor de este informe estará contraviniendo lo que dice el informe si el interventor es decir aquí o votamos a favor de lo que dice el interventor o en contra pero no se puede decir un día es que el interventor me ha dicho que el ayuntamiento está en quiebra es que el interventor me ha dicho que hay que rebajar en personal vale bien el interventor dice eso entonces hay que hacerle caso y después cuando proponemos una cuando el grupo de gobierno propone una bajada el interventor dice que no está bien hecha entonces en ese momento no le hacemos caso al interventor que pasa que claro de los que cobran casi 600.000 euros al año del presupuesto del ayuntamiento se van casi 600.000 euros al año para el grupo de gobierno y el personal de confianza no quieren bajarse ni un euro entonces claro los informes siempre van a ser o negativos o ni fun y fa diciendo que son negativos porque nadie va a admitir ni interventor ni ningún ERE por más que estén amenazando a los trabajadores con el ERE nadie va a admitir ninguna reducción salarial ni tribunal ni técnico que no abarque también al personal de confianza y al personal de libre designación como concejales y alcaldes eso es inviable es más nos hemos hartado de decir a los trabajadores que no tengan miedo con el ERE que no tengan miedo con las amenazas que hace la alcaldesa en la radio una y otra vez que por más que hagan ERE ningún juez se lo va a admitir porque no hay juez que vaya a creerse que si un ayuntamiento está en quiebra hay que echar a trabajadores y aumentar plantilla de concejales que es lo que ha pasado en esta legislatura hemos pasado de un aumento de hasta 12 liberados entonces si se están quiebrados se están quiebrados pero para todos porque el dinero que cobran los concejales y la alcaldesa sale del mismo sitio del que cobran los trabajadores que es del bolsillo de los vecinos es el mismo saco y si hay que ahorrar hay que ahorrar para todos creemos y advertimos desde esta desde esta humilde opinión desde este humilde criterio que si hoy se aprueba aquí una reducción salarial en contra de un informe de intervención que dice que la medida esta no cumple estamos yendo en contra de algo que a sabienda de que está mal se va a aprobar ahora pregunta y si no me quiere contestar contésteme usted por escrito pero para que la lea en el acta cuando se lo voy a decir ¿por qué no se ha llevado a efecto la aprobación del 30 del último ajuste salarial aprobado en 30 de marzo? ¿por qué no se ha llevado a efecto? y si esta se va a aprobar ahora si esta se va a aprobar ahora ¿cuándo se va a llevar a efecto? y si va a tener efectos retroactivos ¿y desde cuándo? porque eso también es lo que quiere saber nosotros y el trabajador ¿desde cuántos meses se le van a descontar? por todos los motivos expuestos este grupo político va a votar en contra de la rebaja salarial propuesta el informe de intervención que es lo que determina si la propuesta que se trae a pleno viable o no es viable tal y como ha manifestado el portavoz de coalición canaria es desfavorable o sea es bastante escueto solamente es un folio pero en ese folio hay una hay una un informe favorable porque ya dice que hay una amortización de plaza que se recoge en un informe posterior y que se recoge como un ahorro como ha dicho el concejal de Hacienda como un ahorro pero ese ahorro no va a tener no va a suponer un ahorro de tesorería de hecho la propuesta que trae el concejal no recoge en una cantidad concreta que ahorro supondría esa 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 amortización de plazas y esas jubilaciones en la propuesta que trae el concejal solamente se recoge los 423.000 euros de ahorro en cuanto al personal laboral y 6.000 en cuanto a los funcionarios también nos llama muchísimo la atención que en productividades sabiendo lo que cobran en productividades aquí en este ayuntamiento solo haya un ahorro de 6.000 euros anuales y con respecto a los laborales 423.000 creemos que esto es totalmente injusto para el personal laboral y en cuanto a la amortización de plazas y jubilaciones ya decimos que no va a repercutir en lo que es la tesorería del ayuntamiento y no se tiene en cuenta ni por parte del concejal en su propuesta por otra parte ya hemos dicho que el comité de empresa y la junta de personal han hecho varias contrapropuestas a lo que el ayuntamiento pretende han hecho tantas contrapropuestas que incluso estaban dispuestos pero a cambio de que el grupo de gobierno hiciera un esfuerzo también de reducción estaban dispuestos a cambio de eso de suprimir parcialmente los complementos de productividad y las ratificaciones y a que se congelaran las ayudas sociales las ayudas médicas y por estudios al personal estos dos puntos no se recogen en la propuesta del 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 concejal y bueno creemos que no se recogen precisamente porque era a cambio de que se redujeran los salarios de los concejales y eso no se ha hecho ese esfuerzo que estaba haciendo el comité de empresa y la junta de personal los empleados del ayuntamiento la hacían a cambio de algo muy importante algo importantísimo que era que se garantizara el empleo que no se externalizaran los servicios y de que se garantizara el pago de las nóminas ahora resulta que se propone una reducción de 400.000 euros no va a ser suficiente porque el plan de ajuste nos obliga a 800.000 y que va a pasar con esa garantía de empleo de no externalización y de pago de nóminas ahora llega la incertidumbre de que va a pasar para que ajuste va a a realizar el grupo de gobierno o va a proponer el grupo de gobierno para llegar a los 800.000 euros a los que no se llega si hubiesen hecho alguna de se hubiesen tomado alguna de las medidas que proponía el comité de empresa se hubiesen ahorrado incluso hasta más de los 800.000 euros pero no ha sido así por todo eso y además porque también es injusto que se haga una reducción no proporcional de la de los de los grupos laborales es verdad que el grupo 1 y el grupo 2 se meten el mismo saco para reducir un 12% no hay un 12 un 10 sino que a ellos se les reduce sin tener en cuenta que cobran una cantidad distinta no es equitativa ese reparto el informe de intervención es desfavorable no se han tenido en cuenta ninguna de las propuestas que ha hecho el comité de empresa en la junta de personal no se reduce absolutamente nada por parte del grupo de gobierno peligra el empleo y el servicio que no se externalicen en los servicios del ayuntamiento y el pago de las nóminas y creo que por todo eso vamos a votar en contra esta medida no tiene efectos retroactivos y que tendrá efectos a partir del 1 de julio pues pasamos a votación votos a favor votos en contra pues si no hay nada más se levanta la sesión buenos días no hay nada más